Miren el agua, mi gente. Esto está bendecido para acá. No bajes esas aguas ahí limpiecitas. Dios mío. Eso es una gran bendición. Ven, grávate, ven. Señora, vea. Ven. Ven, ven. Ven, ven. Moreno, ven. Moreno, venga. Ven. Ah, señora, ¿cómo le llaman? Moreno, ven. Ven, Moreno, ven, ven. Miren, miren, todo ahí. Miren, señor. Ese es Moreno. Entro. Ven, Moreno, ven. Ven, Morenita, ven. Ven. Ven, Moreno. Señores, miren qué hermosura, señores. Miren qué belleza, mi gente. Y ay, ay, mi gente. Miren esta siembra de maíz. Miren qué hermoso. Miren, miren, miren. Esto es maíz, mi gente. Miren ni cuánto maíz. Y ay, ay, señores. Estoy viviendo la vida del campo. Y miren los plátanos aquí, mi gente. Maíz. Señores. Saludos, mi gente. Estoy viviendo la vida del campo. Que el Señor me le bendiga a todos y a todas en esta maravillosa mañana. Gracias por estar en nuestro canal, Viviendo la Vida del Campo. Señores, hoy vamos a estar haciendo una gran aventura. Y dando un gran paseo por el campo Loma del Gallo. Eso está aquí en el CUPÉ, en la ciudad de Puerto Plata, República Dominicana. Así que si ustedes quieren ver y conocer los bonitos y hermosos paisajes que hay. Así que no se vaya de este video y disfrute de este camino. Así que para adelante. Estoy viviendo la vida del campo. Bueno, mi gente. Un día doblado, eh. Han pronosticado fuertes lluvias para el día de hoy. Pero nada, mi gente. Para adelante. Que estoy viviendo la vida del campo. Ay, 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 señores. Mi gente. Y cómo no darle las gracias al Señor por un día. Así, bonito, un nuevo respirar. Un nuevo amanecer. Vamos a estar haciendo una pequeña oración, señores. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Por este día tan maravilloso que tu nombre es Gala. Dios amado, bendice cada suscriptor, cada suscriptora. Cada persona que nos ve en nuestro canal, Viviendo la Vida del Campo. Sé tu bendiciendo su casa, su familia y su vida. Todos los días, Señor. Cúbreme y guárdame y protégeme en este viaje. Y no solo a mí, sino a todos los que nos ven. Que se trasladan de un lugar a otro. Que van a su trabajo a buscar el sustento de su familia. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, 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 mi gente. Y hoy nos fuimos por San Marcos. Ustedes saben que también se va por Gran Parada. Y ya hemos hecho muchos videos para acá también. Pero disfruten del viaje, señores. Y de este clima. Que yo sé que allá arriba tiene que estar bien templado. Con una neblina increíble. Así que ya ustedes saben. Para adelante. En el nombre de Jesús. Ay, 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 señores. Y recuerden, mi gente. Suscribirse. Comentar. Y dar like. Por favor. Y compartir. Y eso nos ayuda bastante. Nos ayuda a seguir creciendo. Y de verdad. Les siento primeramente agradecido de Dios. Y después de todos ustedes. Por el gran apoyo. Que nos dan a esta gran familia. De Viviendo la Vida del Campo. Señores, miren que vista, vean. Miren eso. Cómo se ve. Miren esa casa. Ya tú sabes lo que uno vive ahí arriba. Escondiado de la naturaleza. Eso no tiene precio, señores. De verdad que sí. Ay, 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 mi gente. Mi gente. Nosotros estuvimos haciendo un video para acá. Para San Marco, arriba. Con una gran poza. Ese río tan bonito y hermoso, ¿eh? Miren, señores. Vean eso. Vean eso, mi gente. Vean eso. Belleza en los campos. Señores, pero donde vamos hoy. Campo vea, cerca y tica, señores. Eso está más o menos. Como algunos 30 minutos. Uno se va al paso, ustedes saben. Porque hay que tener mucha precaución, señores. Pero el camino está muy bonito. Se parece al camino. Señores, miren. Yo soy de La Vega. Y más o menos para donde llegaron de la bola mía. Un camino más o menos así. Pero no con un paisaje así. Ustedes saben. Pero hay mucha, mucho bambú y todo eso, señores. Y tiene un canal. Y ahí es que pasa el agua. Miren, mi gente. Miren qué vista, ¿eh? Una vista espectacular. Miren eso, miren todo eso. Miren los animales como andan aquí. Guau. Miren eso, señor. Mi gente, vea. Cuando llueve muchísimo aquí. Eso se desborda en agua. Que ustedes no se imaginan. Por ahí está el río. Como ustedes pueden ver. Comenten ahí debajo, señores. Si ustedes conocen algún campo. Algún lugar. Que nosotros podamos grabar. O que ustedes quieren que nosotros conozcamos. Ustedes lo dejan ahí. Que con todo el amor del mundo. Vamos a hacer. Ese hermoso video. Esto es increíble, mi gente. De verdad que sí. De hecho, señores. Ustedes saben que por aquí. Como ya les he dicho anteriormente. En los otros videos. Uno va a todos los campos. De aquí. Que pertenecen al cupé. Uno sale al Corozo. Sale al Rancho Ambroso. De la calle. Mucho campo bonito. Que ya nosotros lo hemos estado. Grabando. Eso es el manateal aquí, señores. De King Splash. Ahí hay piscina. Vienen gente a recrearse. Señores, esa casita. Cada vez que yo paso. Es una belleza. Es una belleza esa casa. Vean. Con ese paetal. Dios bendiga esa casa. De verdad que sí. Y nada, mi gente. Disfruten de este viaje. Estará súper bueno. Miren, mi gente. Los platanos. Cómo están ahí. Los brujos. Ay, santo. Miren por aquí. Miren por aquí. Saludos. Esto está increíble, señores. Esta subidita aquí, señores. Ay, ay, ay. Miren cómo que vamos. Para arriba. Para adelante. En el nombre de Jesús. Comenten ahí debajo, señores. ¿Qué les pareció este video? Si les gustó. El recorrido. Y si quieren que hagamos más recorrido. En diferentes campos. Solamente me tienen que decir. Yo quiero conocer tal campo. Y con la ayuda de Dios. Hacemos todo lo posible. Para que todos ustedes. Conozcan. Y disfruten. De la naturaleza. Y la belleza del campo. Porque esto es. Viviendo la vida del campo, señores. Y estamos aquí. Para todos. Y todas. Y ustedes. Así que. Para adelante. En el nombre de Jesús. Ay, ay, ay. Señores. Aquí vamos, señores. Miren el agua, mi gente. Esto está bendecido para acá. Como va esa agua. Ahí limpiecita. Dios mío. Eso es una gran bendición. Casita, señores. De campo, eh. Miren esa, señores. Miren esa. Miren otra por aquí. Miren otra por aquí. Qué belleza. Vean. Y hay muchas casas. Bueno, mi gente. Ya está lloviznando. Ahora mismo. Vean esa. Qué bella. Miren esta por aquí también. Casita de campo, señores. Vean eso. La casita es tan hermosa. Dios se la bendiga y se la deje gozar a su dueño. Bueno, señores. Vi algo aquí. Dice se vende. Con si a ustedes les interesa. Vean. Parece que se vende todo eso por ahí. Miren el letrero ahí. Se vende el número de teléfono. Veo unos animales allá atrás. Vean. Y nada, mi gente. Porque hay cosas. Motivense y anoten ese número ahí. Para adelante, señores. Miren, mayaitiana ahí. No, mi gente. Estoy viviendo la vida del campo. Seguimos. Miren esa casita ahí. Miren otra más. Y miren más aquí arriba. Miren esa de ahí. Miren esa casita de ahí. Vean qué peculiar. Miren qué diseño tiene. Wow. Qué bonito. Y miren qué vista más hermosa. Mucha más de palma. La verdad. Ahí tiene que haber muchísimos cocos, ¿eh? Mucha más de cocos para allá. El agua de cocos a mí me encanta, señores. No sé a ustedes. Comenten ahí debajo. Pero miren, el agua de cocos es algo que si ustedes no sabían es medicinal también. Porque el agua de cocos aunque ustedes no lo quieran ayuda muchísimo a los riñones. De verdad que sí. Así que si usted tiene algún problemita, tabaco de riñones, cálculos renales, se agarra, mi gente, de vez en cuando se bebe su agüita de limón. Eso me lo va a ayudar. Se lo digo por experiencia propia. Porque aquí su servidor ha pasado por lo mismo. Y efectivamente eso ayuda bastante. Así que nada, mi gente. Este viaje me me está encantando y me ha encantado bastante. porque así voy practicando con todos ustedes y así ustedes se van relacionando y y adquiriendo más informaciones, viendo más paisajes. mi gente, para adelante estoy viviendo la vida del campo. Ay, ay, ay. Rumbo a Loma del Gallo. Puerto Plata, República Dominicana. Lo tiene todo. Bueno, señores, aquí vamos. Pasteles en hojas, señores. Hay gente con unos pasteles en hojas que son buenísimos, me han visto. Pero en lo personal, mi gente, a mí no me gustan los pasteles en hojas. De verdad que sí. Eso es lo mejor que hay. Yo lo he probado, pero como hay sabor, como que no, no me agrada. No sé por qué. Pero hay mucha gente que, hay mucha gente que le encanta los pasteles en hojas, déjenme decirle. Deje. Hay gente que son enfermos, con eso. Ya ustedes saben. Gente, aquí vamos, el pasito. Vamos de este lado porque de aquel lado tiene como muchas piedras, pero vamos a cruzar porque viene un motor y ese es su lado correspondiente. Y este es mi lado para bajar y el lado de él para subir. ¡Ay, ay, ay! Señores, miren cómo se ve el pico del gallo. Allá, a ver. No sé si lo alcanzan a ver. Pero una cosa. ¡Ay, ay, ay! Una cosa hermosa. Más adelante, señores, vamos a hacer una aventura. Vamos a ver a ver si subimos al pico, allá, al alado del gallo, arriba, pero arriba, es arriba. No se pierdan ese video que eso va a estar por ahí. en unos días. Una aventura, señores, caminando para allá arriba, descubriendo y conociendo todo lo que hay. Miren esa casita ahí. Vea, el gallo. Para allá que del Corozo también se sale a San Marcos por ahí. Y nada, mi gente, para adelante en el nombre de Jesús. Miren esa casita, señores. Cada vez que yo vengo, señores, esa casita, a mí me encanta. Me gusta ver esa casita. El campo es algo hermoso, increíble. Esa casita ahí. Buen día. ¿Cómo están? En el nombre de Jesús. Pero animales, señores, ahí, la vaca, eh. Esa vaca, esto está muy bendecido para acá, eh. en otra casita y bueno señores pero parece que me hicieron algo el camino gracias a dios porque en día atrás nosotros estuvimos por acá y estaba estaba malo estaba muy buena pero gracias a dios veo que gracias al señor es más fácil y más rápido para nosotros llegar ustedes saben que cuando llueve señor esto se pone bien fuerte bien fuerte miren esa casita mi gente allá solita y así son liceíta ay dios viviendo la vida del campo hay señores la vida del campo es algo bueno bonito hermoso es lo mejor vivir en el campo rodeado de la naturaleza no sabe lo que usted tiene su casita ahí mismo del campo y tener su yuca su plátano su tomate su ahí todo ahí señores gente eso es algo eso es algo lindo bueno mi gente por aquí el camino está un poquito pero imagínense no queda de otro saludos buen día pero un vehículo alto no lo pasa eso buen día a ver si estamos llegando ya así que no se pierdan este vídeo me conoce en el camino de Loma del Gai vamos para arriba en el nombre de Jesús miren esa casita señor que hermoso bueno mi gente ya si estamos aquí vamos subiendo bueno señores ya si estamos en Loma del Gai así que para adelante que estoy viviendo la vida del campo señores suscríbanse, comenten, denle like compartan y que el señor les bendiga a todos miren esa belleza miren 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 miren